Capítulo número 13 del libro La era del corazón. El nacimiento del nuevo cielo y una nueva tierra. Recibido por Sebastián Blackley. Este capítulo se llama Todo te pertenece. Primero, déjate amar. Alégrate de saber que mi amor es más grande que tu fe y más soberano que tus pensamientos. Regocíjate en la verdad que te recuerda que tú no has creado la vida, sino que eres una hermosa expresión de su magnificencia. Quienes creen que Dios está lejos de ellos o ellas no pueden más que vivir una vida llena de temores. Pero quienes viven en la verdad de la unión gozan de la bendición de saberse amados, protegidos, abrazados. No porque sean seres mejores y más elevados, sino simplemente porque sean abiertos a la posibilidad de que el amor los llene. Dejarse amar será una de las marcas de los nuevos tiempos. Tal como se ha dicho ya, eso transformará todo. La humanidad, como efecto de la conciencia universal, comprenderá y aceptará que lo único que necesitas abrirse a recibir los tesoros del reino, los cuales son suyos por derecho de nacimiento. Vivir la vida rendida al amor es la alegría del alma. Viviendo de ese modo es como permanece en armonía con lo que es, ya que no fue creada para hacer, sino para ser. No fue creada para dar, sino para permitir que el amor se extienda a través suyo, por sí mismo y en razón de lo que es. En otras palabras, no fue llamada la existencia para hacer ni dar, sino para expresarse y extenderse. Lo que se quiere decir con ello es que abrir tu corazón de par en par para recibir la gracia que constantemente fluye desde la divina fuente del ser es permitir que el plan divino se realice por medio de lo que eres. Aquí tienes la respuesta al propósito de tu existencia. Sé que lo sabes porque conozco hasta el más pequeño de los rincones de tu alma pura. El todo y la parte son una unidad. Esto quiere decir que el plan de extensión de Dios se realiza en la totalidad, en razón de lo que Él es. Y al mismo tiempo, Él crea la parte para que ella participe de su infinita alegría, uniéndose a su poder creador. Si la parte lo acepta libremente, entonces goza del mismo gozo de Dios. Si no desea aceptarlo, goza del gozo de ser la parte, pero desconoce el gozo de la totalidad. Aclararemos esto. Ser parte y asensiona en medida de plenitud. El alma no necesitaría más que eso para estar completa como lo que es. La parte sabe que es parte, y en ello encuentra gozo. Aún así, Dios no puede limitar la ládiva de su amor infinito. Por lo tanto, al crear la parte, cuya suma infinita es la filiación, le ha dado también la posibilidad de gozar de los tesoros de la totalidad y de todas sus maravillas. Un ejemplo puede ayudar a comprender esta cuestión. Segundo, al amparo del amor. Una madre sabia y amorosa, que sabe que su amada hija es la luz de sus ojos y la ama con amor santo, le propiciará todo lo que ella necesite para ser independiente y emanciparse. Esto se debe a que conoce el gozo de su hija al ser plenamente ella misma y saberse capaz de sostenerse en la luz de su gloria. Sabe lo que significa la verdadera libertad. Al mismo tiempo, es absolutamente consciente de que ella misma es poseedora de grandes tesoros, tal como lo es su hija bien amada, y desea que su gozo sobrepase la propia medida de su plenitud. Así es que le brinda todo lo que su ser de madre es y su realidad implica para que la alegría de su retoño desborde toda medida posible y probable. Dios es abundante. Esto siempre ha sido manifiesto. No ha existido jamás un tiempo en la historia de la creación en el que la potencia divina no se exprese de modo sobreabundante. Basta que levantes la mirada al cielo o gires tu hermosa cabeza y contemples tu alrededor para ser testigo de la verdad que aquí se dice. Vayas donde vayas, puedes ver abundancia. Eso se debe a que el amor es infinito y como tal no puede limitarse a naderías. Cristo no sabe nada de migajas que apenas provocan algo de gusto en la boca y cuyo sabor se desvanece incluso antes de ser completado. Los regalos divinos sobrepasan toda medida de plenitud. Esta verdad se irá haciendo cada vez más manifiesta en estos tiempos. Quizá puedas considerar que esto no tiene una aplicación práctica para la vida humana, pero, otra vez, permíteme demostrarte que no es así. Como alma que eres, viviendo la experiencia humana y como familia universal, estás acostumbrada a pedirle muy poco a la vida. Esto se debe a que pides tanto como lo valiosa que te consideras a ti misma. Quienes aún no se han liberado de la creencia de ser insuficientes en cualquiera de los aspectos de su humanidad en que ésta se manifieste, seguirán creyendo que no son merecedores de los infinitos regalos de Cristo. Así como se te dijo que no juzgues para no ser juzgado, ahora se te dice que no subestimes la valía de las hijas e hijos de Dios para no subestimar la tuya. Poco importa, en el plano de la conciencia, si la creencia en la insuficiencia la diriges hacia ti o hacia los demás, incluso si fuera hacia cualquier aspecto de la creación. En todo caso, cada vez que ves que algo de la creación es poco valioso, estás manifestando lo que piensas acerca de ti. Esto no quiere decir que consideres santo lo que no lo es, o hermoso lo que a todas luces carece de hermosura. No. Tercero, con los ojos de Cristo Lo que aquí se está diciendo es que es perfectamente posible que contemples cada día con los ojos del Espíritu, la verdadera creación de Dios. Hacer eso es tu función y la cumplirás. Al mundo han venido almas, tal como tú, que recibes estas palabras, con la visión espiritual intacta. Esto quiere decir que pueden ver más allá de las formas a la verdad esencial. Muy pocas podían hacerlo en el pasado reciente, y casi ninguna en un mundo muy lejano. Esto, una vez más, se debe a la evolución de la conciencia a lo largo de la historia de la creación. En esta nueva ola de conciencia en la que la creación se encuentra, serán cada vez más visibles las hijas e hijos de la vida, cuya visión es tan semejante a la de Cristo, que no pueden detener mucho su mirada en lo que no es amor. Ellos conocen la verdad. Para ello han venido al mundo, para dar testimonio de su hermosura, grandeza y santidad. La abundancia divina será también una de las manifestaciones esenciales de la era del corazón. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que has sido creada como un ser sin ninguna carencia e insuficiencia de ningún tipo. Eres plena y mucho más. Para ser consciente de ello, necesitas experimentar la sobreabundancia del amor perfecto. Una medida de compleción que está tan por encima de toda imaginación y pensamiento separado, que cuando se experimenta deja enmudecida a la mente pensante y arrobado al corazón. Alégrate de que así sea, y comienza desde ahora mismo a abrir cada vez más tus manos para recibir. Llama a otros para que se unan a ti, y tú a ellos y ellas, no con la boca ni el cuerpo, sino con el corazón que yo te di, el cual permanece siempre unido a mi corazón universal. Hazlo, no para conseguir adeptos o prosélitos, sino para que juntos puedan recoger lo que jamás lograrán terminar de recolectar en razón de la sobreabundancia que recibís. Hijas e hijos de todo el mundo, preparaos para recibir cada vez más amor, más paz, más belleza, más alegría sincera, más verdad, más santidad, en fin, más todo de todo. Preparaos para recibir a Dios tal como es.